Buen día, vamos a hacer un apruebo de funcionamiento de este servoamplificador de la marca Mitsubishi Fregroll FR-CF-2-18KP El cliente nos lo envió, nos lo devolvió por garantía porque tenía un problema en la etapa de potencia en la fase U de la salida del motor y también había un problema en la etapa fuente y vemos que muy probablemente haya un problema de aislamiento en el servomotor que ellos tienen allá del controlador de usillo bueno, ese es el controlador de usillo entonces vamos a hacer pruebas entonces, como lo habíamos dicho, en este momento no tenemos el PLG el generador de usos lógicos pero tenemos acá una serie con unas lámparas incandescentes halógenas, perdón que tienen muy buen consumo de corriente entonces le vamos a dar un arranque acá entonces ahí en este momento ya bajó el contactor y en este momento tenemos el BUSDC lo vamos a medir en este momento que debería estar aproximadamente en 300 voltios ya que acá se está alimentando con 220 voltios aproximadamente triptefasico triptefasico, entonces vamos a mirar acá el BUSDC ¿se alcanza esa notar ahí? y tenemos aproximadamente, bueno, tenemos 266 297 voltios aproximadamente casi los 300, pues bueno vamos a darle un arranque acá y ya en este momento no se está dando salida esa es la salida por cada fase del motor pues bueno, no es equilibrada debido a que le hace falta el generador de pulsos lógicos ¿listo? vamos a subir acá un poco más la frecuencia bueno, listo ahí se nos va una alarma que es una alarma normal que significa que es una bueno, que hay un problema con la velocidad entonces obviamente pues como no tiene el PLG ni mucho menos el Encover pues bueno, pues él va a detectar ahí un fallo entonces lo vamos a volver a hacer otra vez le damos acá un reset arranca otra vez iniciamos de nuevo y le vamos a bajar un poco la frecuencia para que no nos muestre ese fallo ya el equipo ha estado pues durante el día viernes y durante hoy lunes ha estado trabajando un buen un buen tiempo y pues bueno no nos ha presentado ningún fallo entonces como dije anteriormente toca que hagan el favor y revisen el aislamiento que hay en cada fase en cada entrada del motor listo con respecto a tierra y revisar muy bien ese tema bueno, muchas gracias